En este video realizaremos la planeación del instituto, es decir, el horario para reservaciones y laboratorios. Una vez que tenemos nuestros profesores creados en SAECO, podemos asignar una o varias clases a cada uno, y una clase puede tener grupos en diferentes horas. El organizar de esta manera los grupos se conoce como planeación, la cual permitirá a los alumnos a realizar sus reservaciones en línea. Primero, identifica a la izquierda el módulo Academia y dirígete a Planeación. Selecciona tu instituto. En la siguiente pantalla podrás ver la planeación semanal con apoyo del calendario y la luna, para confirmar un día. Para crear una clase, empieza por buscar un profesor en la barra de búsqueda, ya sea por nombre o apellido. Da clic sobre su nombre, arrastra al profesor al calendario y suéltalo enfrente del horario de la clase. Puedes agregar múltiples profesores en un mismo horario, ya que cada uno representa un grupo. De igual forma, puedes tener a tus profesores de planta en la planeación, quienes estás seguro que deben de dar clase. Después, puedes añadir a los profesores que son extras, cuando se tenga un número de alumnos considerable sin profesor. Una vez que los agregues, se mantendrá la planeación actual hasta que se realice alguna modificación, como cambio de maestro o se elimine. Al eliminar a algún profesor, únicamente se verán afectados grupos futuros nunca pasados. Cuando se desea cancelar el horario de un profesor porque éste ya no asistirá y no se tendrá la clase, en SAECO debes ir a planeación y eliminar el profesor, lo que hará que se cancelen todas las reservaciones que se tenían notificando al alumno que el estatus de la reservación ha pasado a cancelado. Así ya no podrán realizarse nuevas reservaciones para ese profesor. Tener tu planeación al día permitirá que los alumnos, al realizar su reservación, tengan la confirmación al momento, dado que si no se tiene un profesor no se queda confirmada su reservación, sino en estatus espera hasta que se les asigna a un profesor. De esta forma puedes controlar los grupos, horarios y profesores del instituto. Para proseguir con la capacitación te invitamos a ver nuestro siguiente vídeo. Nos vemos pronto.